Regulación de las comisiones bancarias Con esta reforma, que se generó el 21 de abril de 2009, el Banco de México podrá regular con toda precisión y oportunidad las tasas de interés y comisiones bancarias. Además, esa institución protegerá a los usuarios de los abusos en los costos de los servicios que prestan las instituciones financieras. El Banco de México podrá vetar el incremento o aplicación de comisiones bancarias cuando distorsionen el mercado, no tengan justificación o sean muy elevadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.